Ivana Razuk Ni te lo pienso decir Siempre Ivana, Ivi, Iva, nada más, Ivana Cantante, cantante y aparte doy clases de canto, tenemos una academia, así que bueno, todo relacionado con el arte Y a ver, tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí Sí, escucho música, no mucho, no lo que debería, pero escucho Ah, muy gracioso Yo no elegí ser cantante, creo que la profesión vino hacia mí Yo era muy mala alumna en el secundario, pésima alumna Y la rectora de mi colegio dijo un día Ivana, vamos a ponernos a pilas A cambiar de rumbo Y me parece que lo óptimo sería que te inscribas en el conservatorio de la provincia, de música Y bueno, así empecé mis primeros años en el conservatorio Después inmediatamente ya me invitaron a participar de bandas Y desde ahí nunca más paré Año, a ver, 94, 95 Yo soy muy exagerada para hablar así Que la palabra tremendo, tremenda Todo así como lo muy drástico es lo que está más seguido en mí, digamos Palabra no, 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 nunca podría esto No, yo creo que todo en la vida se puede Todo está acá Es proyección, es proyectarse, es desearlo Es querer algo Y bueno, y así ahí vamos